comentando y luego me olvidaba de reaccionar su tema y me sabe mal pero si no está por aquí no lo voy a ver porque si no qué sentido tiene que yo reaccione a una canción de alguien que ni siquiera está ahora mismo aquí así que si quiere que lo reaccione que aparece como todo el rabo destello imaginando oye no lo tengo como en pequeño aquí es que tengo muchas cosas aquí me estoy agobiando cuatro temitas buena recepción para ser los los primeros oye te pareces a un peter tío te pareces a un peter cabrón hostia el puto un peter es el puto un peter tú con el absoluto lozca tú el de raspberry además cabrón si eres como un peter clavao bueno vamos a ver tu tema me quieres ver mándame tu ubica yo ya le caigo en 10 todo por verte perreando una y otra vez es que se culo me tiene yo logro y no sé dime qué va a pasar que de ti yo ya no me quiero enamorar porque sé después que me va a doler más pero si quieres jugar nos ponemos a ilusionar y si quieres tú te pones y me tiene imaginando me tiene pensando cosas que podríamos hacer beba yo no esperaba tenerte en mi cama y rozar mi piel con tu piel la distancia no se para pero parece que el tiempo también quiero que sea mañana tengo ganas de ver tú otra vez y esas curvas son del rally yo te quiero es armarme así que dime si no vemos otra vez una casita en miami para que vivamos de party y chingacha y no te vaya muy bien no te vaya muy bien porfa no te conviertas en otra ex no quiero a la vez que lo pongáis los lyrics eso siempre es un punto y no sé cómo explicarte todo lo que sentí por ti escuchando el fercho pensando en ti queriendo que esté puesta pa mí escuchando el fercho escuchando el fercho escuchando el fercho tú ok 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 estoy de chile no tienes nada de acento chileno, tío de viña del mar de la piña del mar pobre esponja está bien de viña del mar o sea, tú estás aquí y yo estoy aquí, ¿sabes? como es el mundo, ¿eh? mira donde estamos cada uno y estamos hablando en un chat para pensar, señores